Floreza Peña infartó, una vez más, las redes sociales con su lomaso. La actriz compartió una secuencia de videos en Instagram Stories donde se la besa mi desnuda durante una prueba de vestuario. Floreza participó en la última función del gran final, espectáculo del coreógrafo y director Gustavo Wons, y le puso humor, y mucho calor, a la previa. En los videos, la actriz muestra sus infartantes curvas y los retoques que le hacen a la ropa sobre su cuerpo. Mira.